Una alimentación saludable es esencial para la prevención cardiovascular y para ello no es necesario, es más, no deberíamos esperar hasta la edad media de la vida para cuando ya acumulamos una serie de factores de riesgo. Prevenir debe de comenzar desde las primeras etapas de la vida y para ello una alimentación variada, con abundancia de frutas, verduras, cereales integrales, limitada en grasas especialmente saturadas y azúcares. Y con ello, junto con una hidratación adecuada.